Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal de Medicina Tradicional China. He preparado este PowerPoint para ti, como siempre, para enseñarte, darte un tratamiento para el ácido úrico. Vamos a ver qué puntos habría que masajear, cuáles son los puntos, dónde están localizados, qué vamos a hacer en cada punto y cómo lo vamos a trabajar, que es el ácido úrico y, principalmente, también, pues vamos a ver esos alimentos que no deberías de tomar porque te van a producir más ácido úrico. Así que, sin más, vamos ya con ese PowerPoint. Bien, y aquí lo tenemos. Vamos a ver, primeramente, qué es el ácido úrico. El ácido úrico se produce debido al metabolismo de las purinas en ciertos alimentos. Es un compuesto que lleva carbono, nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, hay unos alimentos que ya, desde el principio, tenemos que restringir su toma. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues tenemos el marisco, la carne roja, el pescado azul, el embutido, legumbres y verduras. Lo ideal sería eliminarlos, pero si no se puede, pues hay que tomarlos menos, porque si no, seguirían produciendo más ácido úrico. El problema puede ser que se esté tomando un exceso de estos alimentos o, por otra parte, que los riñones no tengan la suficiente capacidad de gestionarlo para su eliminación vía orina. Este ácido úrico va a producirse por una serie de órganos, como son los músculos, el endotelio vascular, los riñones, hígado e intestinos. ¿Cuáles serían algunos de esos síntomas si tienes ácido úrico? Gota, inflamación a nivel de rodilla y tobillo y cálculos renales. Vamos a ver cuál sería el tratamiento en medicina china. El tratamiento está basado en activar la diuresis y eliminar ese ácido úrico a través de la orina. ¿Cómo puntos? Pues he puesto cuatro puntos, que ahora los veremos con más detalle. El 2 de TR, el 2 de triple recalentador, 9 de REMAE o, para otras escuelas, vaso-concepción, 5 de riñón y 3 de hígado. Poquito en general la explicación de este tratamiento. Los tres primeros puntos se van a encargar de activar esa diuresis para eliminar más orina. Y el último, el 3 de hígado, va a tener relación con la distribución de la sangre para que no se estanque depositando esos elementos del ácido úrico. Antes de pasar a los puntos, como vamos a hablar de las ubicaciones, pues vamos a ver las distancias que vamos a utilizar en medicina china para localizar los diferentes puntos. Tenemos que la distancia de un cun es la equivalente al ancho de un pulgar, como ves ahí. Dos cun sería el equivalente al ancho de estos tres dedos y tres cun serían estos cuatro dedos. No está ahí, pero un cun y medio, que también puede aparecer, un cun y medio sería el ancho de los dedos segundo y tercero. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver ya los puntos. Y vamos a empezar con el punto 2 de TR, el punto 2 de triple recalentador, que es un canal energético. Su nombre en chino es Ye, man, puerta de los líquidos. Allá abajo tienes el ideograma de este punto o de este resonador. Localización. Vamos a verla, pero en la siguiente diapositiva tienes la fotografía. Está cerrando el puño delante y entre las articulaciones del cuarto y quinto dedo. Quédate con esto. La forma de trabajarlo es en tonificación. Es decir, aprieto el punto y giro en sentido horario. Es un punto bilateral, por lo tanto, en las dos manos. Repito la localización. Cerrando el puño, delante y entre las articulaciones del cuarto y quinto dedo. Y ahí perfectamente lo ves, está abajo, entre el cuarto y quinto dedo, en ese pliegue, ahí, con un puntito azul. Ahí está el 2 de TR. Lo trabajo en ambas manos. El trabajo va a ser más o menos masaje durante un minuto, descanso 10 segundos, vuelvo a repetir dos o tres veces, por lo menos al principio un tratamiento diario. Y pasamos al siguiente punto. Punto 9 de Remai. División de las aguas. Abajo tienes el ideograma. Localización. En la línea media del cuerpo, un cun, acuérdate que un cun es el ancho de un pulgar, un cun por encima del ombligo. Lo trabajo en tonificación también. Bien, aprieto y giro en sentido horario. Este es un punto que no es bilateral, puesto que está en la línea media del cuerpo. Por lo tanto, solo tenemos uno. Ahí ves que pone en letras el ombligo y una rayita más hacia arriba. Es decir, el ancho de un pulgar. Ahí tienes el 9 de Remmae. El siguiente es el 5 de riñón. Sué, chuan, origen del agua. Abajo tienes el ideograma. ¿Dónde está localizado? En el hueco que hay en la línea que se establece entre el maleolo interno. El maleolo es el tobillo, pero el interno, entre el tobillo y el talón. También se trabaja en tonificación. Ahí está pintado, ves que está el 3 en un cuadrado. Abajo en naranja está el 4. Y a la izquierda, en rojo, estaría el 5. Ahí. Ese sería el 5 de riñón. Un buen punto. Aparte también para cualquier patología a nivel renal. Y hemos llegado al último punto, que es el 3 de hígado. Tai, chuan, asalto supremo. Abajo también tienes. Me gusta poner el resonador en chino también. Y se localiza en la depresión que se encuentra entre el dedo gordo del pie y el índice. En la línea de la articulación de ambos dedos en el metatarso. Ahora lo veremos. La forma de trabajarlo es en regulación. Es decir, aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Y ahí lo ves. Perfectamente entre el primer y segundo dedo. Esos huesos que ves son los metatarsianos. Los metatarsianos. Pues, ¿dónde se junta el primero y el segundo? Ahí tienes el 3 de hígado. Y ahora quiero compartir contigo, pues, bueno, alguno de mis libros, en este caso este, Dígito, Presión y Descodificación. Donde puedes encontrar este tratamiento y muchos más tratamientos con teoría de la medicina china y la lectura emocional también de cada patología, por supuesto. Lo tienes en Amazon, en papel o en PDF a través de mi página web que la tienes ahí. MoisésGarciaBlasco.com MoisésGarciaBlasco.com MoisésGarciaBlasco.com